Bueno, nosotros tomamos carta en el asunto del foro de comisiones vecinales y organizaciones barriales. Vemos el estado vulnerable que viven estas familias. Vemos que hubo, que ya son 20, un poco más de 20 familias que hoy están en situación de calle. Y nosotros lo que buscamos es justamente tomar contacto con la autoridad del municipio, con las autoridades, con los señores concejales y también con la gente del gobierno provincial. Porque existe una... y vamos a ver si es que está el banco de tierra que en algún momento se había tratado. Porque lo que la gente, los vecinos no quieren es volver a tomar otros terrenos. Esa es la realidad. Lo que la gente quiere, estos vecinos lo que buscan es poder tener un lugar, un espacio donde vivir, donde poder pagar, digamos, para vivir y de esa manera construir un futuro para los hijos, para los abuelos y para ellos mismos. Entonces, lo que buscamos nosotros en estos momentos desde el foro de comisiones vecinales y organizaciones barriales es que ningún vecino hoy esté en situación de calle. Hay un buen trabajo que está realizando Manuel Cueva a través de la subsecretaría de lucho humano, que vamos a hablar con él y también a través, por supuesto, del gobierno provincial. Y creemos que vamos a encontrar una solución inmediata para estas familias, teniendo en cuenta la alineación que siempre se habló de nación, provincia y municipio. Así que creo que esta situación, que es urgente, nosotros vemos que hay 20 familias que hoy están necesitando urgente un lugar donde vivir, creemos que en poco tiempo más tendrán una respuesta favorable.